Los videojuegos competitivos brindan una gama de emociones como pocos. Cuando vences a un formidable oponente, ya sea en línea o en el sofá de tu casa, con estrategia, habilidad y buenos reflejos, experimentas una carga sensorial y de adrenalina como ninguna otra. Es por esto que algunos prefieren el apartado competitivo de los videojuegos. Lo mismo sucede cuando observas los encuentros, porque su gran atractivo son los instantes imperdibles y las grandes jugadas. Eso es lo que hace un adicto de los esports. La competencia en los videojuegos nace en el momento de su creación a causa de la necesidad humana de medirnos ante nuestros semejantes. Los eventos más antiguos fueron organizados entre amigos para superar las puntuaciones más altas y el primero en forma del que se tiene registro fue organizado por Atari en 1980. El juego en cuestión fue Space Invaders y atrajo la atención de 10 mil fanáticos. Para la década de los 90 eran comunes los torneos de juegos de consola y arcade organizados por compañías como Nintendo y Blockbuster. Eran campeonatos mundiales con categorías para que toda la familia pudiera competir, pues había divisiones para niños y adolescentes. Sin embargo, la escena competitiva carecía de una forma de juego donde los participantes pudieran competir sin limitantes. Esa limitante se eliminó con el lanzamiento de Quake en 1996. De inmediato jugadores de todo el mundo participaron en el juego a través de internet. Se organizaban en clanes, se reunían en IRC y planeaban eventos. En 1997, la compañía de tecnología Intergraph organizó el primer torneo de Quake. Red Annihilation, que tuvo lugar en junio de 1997, es considerada la primera competencia real de eSports. Fue allí donde el legendario Dennis Trash Funk se alzó con la victoria del evento y un Ferrari 328 GTS que pertenecía a John Carmack. Mientras esto sucedía en América, en Asia otro exponente crecía a pasos agigantados con StarCraft, un juego de estrategia en tiempo real. Después de la recesión económica a finales de los 90 y la introducción de la banda ancha en Corea del Sur, una gran cantidad de jugadores desempleados comenzó a jugarlo. Pocos años después, el juego de Blizzard Entertainment se volvió relevante, al grado de que en el año 2000, el gobierno coreano facilitó la creación de la primera organización de eSports, KESPA. Los jugadores de StarCraft empezaron a ser cada vez más populares y como ejemplo está Boxer, considerado el mejor jugador Terran y máxima celebridad del juego. Fue entonces cuando cadenas de televisión de paga en Corea del Sur comenzaron a televisar eventos y a organizar eventos y ligas profesionales. Los eSports se consolidaron en ese país desde muy temprano y sus estrellas alcanzaron el estatus de celebridades. No mentimos cuando decimos que los jugadores de StarCraft visitan a la selección nacional de fútbol del país para animarlos. Una década de eventos de eSports concluyó y algunos exponentes dejaron de operar mientras otros proliferaron y surgieron nuevos. Muchos torneos y eventos actuales nacieron como atracciones secundarias en eventos y festivales digitales. Un ejemplo es el primer de International de Dota 2, que comenzó en Gamescom 2011 y creció hasta reunir a miles de fanáticos y ofrecer 15 millones de dólares en premios. El campeonato mundial de League of Legends nació en una olvidada esquina de DreamHack con un puñado de jugadores, pero la edición 2014 del torneo, la más grande hasta ahora, se celebró en el Estadio Mundialista de Seúl, Corea del Sur, después de un mes de competencias en diferentes sedes de Asia. Actualmente, los eSports viven su mejor momento. Hay torneos prácticamente cada fin de semana que puedes ver en línea gracias a las tecnologías de transmisión en vivo, como Twitch. Hoy, prácticamente cualquier juego donde puedes enfrentar a otro jugador tiene el potencial de convertirse en la próxima sensación que atraiga a millones de jugadores y los dólares de los anunciantes. Los juegos que actualmente dominan el mercado son Counter Strike Global Offensive y Dota 2 por parte de Valve. Blizzard Entertainment cuenta con numerosos exponentes que celebran la final mundial en BlizzCon. Es el caso de StarCraft II, Hearthstone, World of Warcraft y Heroes of the Storm. League of Legends, por su parte, cuenta con ligas presenciales en Norteamérica, Latinoamérica, Europa y Asia, así que fácilmente podemos decir que es el juego más popular en el planeta. Para entrar en esta nueva esfera del entretenimiento, Microsoft comenzó a dar sus primeros pasos con un campeonato de Halo y próximamente uno de Gears of War. Activision hizo lo mismo con Call of Duty y no dudamos que incluso PlayStation y otras compañías anuncian su formato de eSports para atraer a los jóvenes entusiastas con bolsas de premios millonarias. ¿Crees que tienes la habilidad suficiente para competir contra los mejores del mundo?